¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y tenemos para usted una noticia realmente trascendente que se está perdiendo en el muy natural ruido noticioso producido por COVID-19. Hemos dicho en otros espacios que está por comenzar la colonización del sistema solar. Esto suena a ciencia ficción, suena además absurdo, vaya hasta irresponsable. La idea de establecer colonias permanentes autosustentables en la luna o en Marte parece al mismo tiempo fantasioso y ridículamente costoso. ¿Para qué vamos a gastar en eso? ¿Para qué sirve? Tiene tiempo que los expertos en tecnología aeroespacial saben que es no solamente factible desde el punto de vista técnico, sino también deseable desde el punto de vista económico regresar a la luna y establecer una colonia permanente allí. Saben también, les salen los números, que explotar la superficie de Marte con una colonia permanente generaría mucho más dinero que lo que costaría colocar la colonia. Y se han encontrado ya varias rutas rápidas para la explotación económica de los cuerpos más pequeños y más abundantes del sistema solar, los asteroides. Es muy fácil y barato, necesita usted nada más algo de tiempo, arrear poco a poco un asteroide hasta colocarlo en órbita lunar. ¿Y eso para qué? Bueno, resulta que los japoneses que han participado en este esfuerzo han lanzado varias misiones realmente espectaculares para la exploración de asteroides. Entonces, estudiaron un X asteroide, otro día platicamos la historia con más detalle, hicieron una evaluación con la ayuda de una empresa dedicada a cuestiones de minería y se llegó a la conclusión de que el valor económico mínimo de ese asteroide, de los minerales que hay en ese asteroide, es como de 86 mil millones de dólares. El costo en pesos y centavos de desarrollar la tecnología necesaria para ponerlo en órbita lunar y explotarlo, con lo que ya existe en este momento, en buena parte con la tecnología que tienen empresas como SpaceX de Elon Musk, sería de menos de 20 mil millones de dólares. Así que, nada más por explotar un asteroide chiquitito, la ganancia podría ser de 70 mil millones de dólares. Vale la pena hacer la inversión, obviamente es una inversión a varios años, perdón, 70 mil millones de dólares por un asteroide y una vez que tiene usted esa tecnología desarrollada, pues no se va a detener con uno. Hay miles y miles de asteroides dando vueltas por allí. Total, no vamos a elaborar demasiado la idea, eso lo dejamos para después. Es por esto, porque existen motivos muy prácticos, ya no es nada más el deseo de exploración, que el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Pence, anunció hace poco, hace un año o una cosa así, el inicio de la nueva etapa de exploración tripulada de la NASA. La idea es la de colocar gente en la luna de nuevo, probablemente para el 2021, 2022, a más tardar en el 2024, y con eso marcar el inicio del proceso que serviría para colonizar permanentemente la luna y crear un puente espacial continuo de naves espaciales que vienen y van, llevando gente y trayendo productos. Incluso se ha planteado el establecimiento de una copia en pequeño de la Estación Espacial Internacional alrededor de la Luna que serviría para recibir las naves que vienen de la Tierra. En este gateway, el término en inglés que sería algo así como puerto en español, existirían naves diseñadas únicamente para descender en la Luna y subir a órbita lunar. Una de las empresas que ya tiene contrato para desarrollar esas naves es precisamente SpaceX. La idea es que llegue usted, lanzado por los europeos, por los chinos, los rusos, los americanos, quien quiera usted, llegue usted hasta el gateway, se acopla allí, entra a la estación espacial, se aclimata durante unos días y luego se sube en el autobús de las ocho y baja a la Luna y participa usted en la construcción de una colonia lunar. Y una vez que esté la colonia lunar establecida, podría autosuministrarse agua, por lo tanto aire, usted descompone moléculas de agua y tiene aire, alimentos, la colonia podría producir más alimentos que los que consume, y productos mineros. Usted podría participar como minero en la Luna y los productos se venderían aquí en la Tierra. Esto se lo estoy platicando muy por encima, pero es una idea lo suficientemente desarrollada como para que ya no se haga nada más estudio, sino que se esté colocando dinero detrás de la idea, dinero bueno, para iniciarla, para hacer la realidad. Este mes, como parte de este, me falta comentarle algo, los primeros blancos para la colonización definitiva del sistema solar son la Luna y Marte. Son los dos lugares más facilitos para colonizar. Colonizar Venus va a costar más trabajo, va a haber que cambiar la atmósfera, se puede hacer, vaya si lo sabemos o no, los seres humanos somos buenos para cambiar atmósferas, lo único que todavía no sabemos hacer es cómo cambiar una atmósfera mala por una buena. Lo sabemos hacer al revés, pero bueno, ya aprenderemos la lección. El asunto es que la Luna y Marte son dos, son dos destinos que muchos países tienen en mente, de manera práctica, no para hacer exploración, poner una banderita y tomarse fotos, sino para establecer presencia permanente humana con objetivos industriales y comerciales. Y más adelante vaya usted a saber si las colonias, como ha sucedido en otras ocasiones, no acaban independizándose. Lo bonito de este proceso de colonización es que por primera vez en la historia va a ocurrir un proceso de colonización sin tener que oprimir a las personas que viven en el lugar colonizado. Primera vez en la historia tenemos la oportunidad de expandir territorialmente a la especie humana sin lastimar a nadie. Ojalá y vaya por ahí la cosa. Bueno, ahora, la nota del día de hoy. Pues resulta que en este mes, a lo largo de los 130, entre 30 y 60 días, tres naciones diferentes están lanzando naves espaciales, misiones espaciales muy ambiciosas hacia Marte. De las tres vamos a tener que hablar en detalle más adelante, en otra cápsula. Esas tres naciones son los Estados Unidos, que bueno, no es ninguna sorpresa, casi toda la presencia humana en Marte en este momento, casi todas las naves automáticas que están funcionando en Marte, tanto en la superficie como en órbita, son estadounidenses, casi todas. Otro país que está por lanzar una nave hacia Marte es China. Esto pues es más interesante, porque China, debe usted saberlo, ha tenido éxitos recientes lanzando naves automáticas a la Luna. Incluso una de esas misiones, después de realizar trabajo en la Luna, fue derivada a un asteroide, un asteroide pequeño, la asteroide Tutatis. Si usted ha leído las aventuras de Astérix y Obélix, sabe quién es Tutatis. Y si no busque las caricaturas de Astérix y Obélix, es mejor ver eso, a ver lo que hay en la tele en la actualidad. Bueno, se divierte uno más. Bueno, Marte es un objetivo mucho más difícil que la Luna. China, en un intervalo de tiempo muy breve, ha desarrollado una maestría realmente espectacular en la navegación interplanetaria. Es muy, muy difícil lanzar una nave automática a la Luna y que haga lo que uno quiere que haga. A Marte es mucho más, todavía mucho más difícil. Bueno, China está por lanzar una nave que no solamente pretende entrar en órbita de Marte, sino también descender en la superficie de Marte. Hasta ahora, el único país que ha logrado colocar naves automáticas en la superficie de Marte con éxito ha sido los Estados Unidos. Lo ha intentado la Unión Europea en colaboración con Rusia y lo ha intentado Rusia montones de veces. Desde la era de la Unión Soviética y ahora en su nueva etapa, Rusia ha intentado colocar un par de docenas de naves espaciales en la superficie de Marte y todas han fallado. Y eso es realmente extraño porque Rusia, bueno, antes la Unión Soviética tuvo un montón de éxitos lanzando naves automáticas a distintas partes del sistema solar. De hecho, las únicas fotografías que tenemos de la superficie de Venus, que es un lugar verdaderamente dantesco, provienen de cuatro naves automáticas rusas que descendieron bien en la superficie de Venus. La temperatura en Venus, no importa si es el polo o el Ecuador, siempre anda por allá de los 450, 470 grados centígrados. Le aseguro que el horno de su casa no alcanza esa temperatura por mucho. A temperatura máxima, su horno probablemente está cuando menos unos 100 grados centígrados por abajo de la temperatura promedio en Venus. Y eso es solamente uno de los problemas que tiene que enfrentar una nave que desciende en Venus. La presión atmosférica es brutal, suficiente como para aplastar a una persona de manera prácticamente instantánea. Y en Venus hay una niebla que a veces se convierte en lluvia de ácido sulfúrico. Y no solo eso, a veces cae una nieve hecha de metal. Otro día nos metemos con los detalles. Lo vamos a tener que hacer porque tenemos que comenzar a explorar virtualmente el sistema solar ustedes y nosotros para que empiecen a conocer el territorio que probablemente sus hijos o nietos van a llamar propio. Ya no es nada más una fantasía de ciencia ficción, en serio. Bueno, estas tres misiones, estamos hablando perdón de la segunda misión de China. China lanza una nave dual, una se va a quedar en órbita, una parte de este sistema se queda en órbita y otra nave desciende en la superficie. Parece que el nombre formal, aunque hubo por ahí alguna discusión sobre cuál iba a ser el nombre de la misión china, es la Tianwen, Tianwen-1. La nave de descenso además incluye un pequeño robotito que saldría a caminar en la superficie de Marte a hacer estudios. Es una misión muy ambiciosa. Los Estados Unidos lanzó un montón de naves hacia Marte antes de colocar un robotito que caminara en su superficie. Primero lanzaron naves que pasaron cerca de Marte sin entrar en órbita, por ejemplo, el Mariner 4 al principio de la década de los 60's fue la primera nave automática en enviar fotos de calidad de otro planeta del sistema solar. Pasaron los años y llegó el Mariner 9 que entró en órbita marciana, fue el primer satélite artificial de Marte, hizo un levantamiento fotográfico de altísima calidad y después de eso en 1976 por fin descendió una sonda en la superficie de Marte y envió fotografías. Fue algo realmente espectacular en aquella época hasta lo pasaron en la televisión comercial. Y mire que interrumpir el tiempo de las caricaturas o del fútbol para pasar un evento del espacio es porque era algo realmente conmovedor. No fue sino hasta ya bien entrado ya casi al final del siglo XX que fue lanzada la sonda Pathfinder los Pathfinder son los que encuentran el camino son los exploradores que siempre van adelante por ejemplo de un ejército para decidir por dónde puede pasar el ejército son los que se enfrentan con lo desconocido bueno pues Pathfinder es una sonda casi olvidada que incluye un robotito del tamaño de una caja de zapatos aparece de nuevo en la película El Marciano y en la novela que por cierto la película nos gusta mucho pero la novela es mucho mejor pasaron décadas antes que los Estados Unidos colocaran un robotito en Marte era necesario desarrollar la tecnología lo hicieron muy bien una vez desarrollada esa tecnología otros países han aprovechado esa tecnología y se han brincado algunas etapas China se quiere brincar todas las etapas quiere colocar en su primer intento una nave en la superficie de Marte un robot que camine que se salga de esa nave fija y camine en la superficie de Marte y quiere enviar las señales con los datos recibidos al orbitador que también va a hacer sus propios estudios de Marte desde la órbita y enviar todos esos datos a la Tierra ya les funcionó con la Luna ya colocaron una nave en la Luna que ha caminado que ha enviado imágenes de muy alta calidad etcétera así que es muy probable que tengan éxito ya son dos países que están lanzando en un intervalo de un mes naves a Marte pero me falta un tercero uno que probablemente usted nunca había considerado como participante de la exploración del espacio se trata de los Emiratos Árabes Unidos en el 2014 anunció que iba a lanzar una nave al planeta Marte y la idea era hacerlo en el 50 aniversario de la creación de ese país los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2021 el asunto es que han ido más rápido de lo esperado ya platicaremos la historia con más detalle cuando nos toque hablar a profundidad de esta nave cuyo nombre en español sería algo así como Esperanza esta nave podría ser lanzada probablemente un par de semanas esta nave solamente va a entrar en órbita marciana no incluye una nave de descenso se podría servir como en su momento le ocurrió a la India para desarrollar la maestría necesaria para la navegación interplanetaria y también para la construcción de naves espaciales de un solo golpe los Emiratos Árabes Unidos estarían aprovechando la experiencia de varias décadas de la NASA y pegarían un brinco hasta adelante sin tener que pasar por las mismas etapas por las que la NASA tuvo que pasar para conseguir el establecimiento de las primeras naves automáticas alrededor de Marte el Mariner 4 fue lanzado en 1964 si mal no recuerdo y el Mariner 9 que fue el primer satélite artificial no llegó sino hasta la segunda mitad de la década de los 70's fue más de como 15 años después entre lanzar una nave que le diera una pasadita a Marte y otra que entrar en órbita los Emiratos Unidos quieren desarrollar el talento el talento humano y la tecnología necesarias para colocar una nave del tamaño de un automóvil alrededor de Marte en su primer intento obviamente esto tiene mucho detrás se ha desarrollado toda una toda una institución dedicada a la investigación aeroespacial al desarrollo de tecnología la base de ingenieros que tiene el equipo de los Emiratos Árabes Unidos tiene una edad promedio de 27 años es gente realmente muy joven que es muy reconocida muy talentosa la nave ya está lista para su lanzamiento y dentro de poco va a salir en dirección de Marte y si le funciona esto a los Emiratos Árabes Unidos podría conseguir lo mismo que consiguió la India hace poco la India también hace pocos años lanzó su primera nave interplanetaria en dirección a Marte y logró colocarla en órbita con éxito vamos como le prometí a dedicar otras cápsulas más adelante para hablar en detalle de lo que va a ser cada una de las ondas automáticas no hablamos de la sonda norteamericana como se imaginará es con mucho la más avanzada se llama Perseverance Perseverancia es una nave del tamaño de un automóvil familiar grande una camioneta mediana que incluye reactores nucleares para no tener que depender de los paneles solares que se pueden cubrir con polvo incluye equipos de ultra alta tecnología para la búsqueda de vida en Marte para el estudio de la composición química de las rocas de Marte para ver de dónde se pueden sacar cosas útiles incluso lleva una pequeña fábrica experimental del tamaño de una de una caja de cartones de leche una caja que tendrá probablemente unos 40 centímetros de perfil ya la describimos en su momento es una fábrica prototipo de oxígeno la idea es echarle un montón de tierra marciana someterle a un X proceso que discutiremos pronto y que a partir de eso se produzca oxígeno no solamente esta nave va a buscar vida en Marte va a estudiar la composición de las rocas sino que va a probar la tecnología que va a permitir la colonización de Marte bueno el robot que quiere colocar este país en en la superficie de Marte para principios del 2021 la nave sería lanzada dentro de pocos días no va sola es un robot que se parece al que ya se encuentra en la superficie de Marte la sonda Curiosity curiosidad que es un poco más pequeña Perseverance Perseverancia no solamente lleva más equipos sino que lleva un dron lleva un pequeño helicóptero diseñado para poder volar en la tenue atmósfera marciana y poder apoyar a la nave principal en su exploración obviamente tanto la nave china como la sonda estadounidense llevan cámaras de ultra alta resolución que van a enviar imágenes inolvidables aquí a la Tierra tener mucho de qué hablar en las próximas semanas con respecto a estas trenadas espaciales pero bueno tres países diferentes están echando carreras para ver quién llega a Marte primero esto le da a usted una idea del enorme interés que tiene por distintos motivos y para distintos países la exploración espacial no se trata nada más de demostrar que tienen la capacidad de hacer naves espaciales realmente cualquier país podría desarrollar sus propias naves espaciales si tuviera suficiente interés y presupuesto la tecnología no es secreta lo que es realmente llamativo es que estos países incluso en las circunstancias actuales que ya eran difíciles antes del inicio de la pandemia de COVID-19 que en las circunstancias económicas actuales estos países encuentren dinero para estas cosas estos proyectos que parecen tirar el dinero a la basura que parecen juegos para ricos si suma usted a estos tres países el nombre de la India que ya colocó una nave espacial alrededor de Marte Rusia que lo ha intentado varias veces logró colocar una nave alrededor de Marte lo que no ha colocado es una nave en su superficie Japón que ha tenido varios éxitos en la exploración de los asteroides éxitos realmente espectaculares si se pone usted a ver la lista de países que están lanzando misiones automáticas a distintos objetivos del sistema solar sigue creciendo la intención declarada de varios de esos países es cada vez más precisa es cada vez más claro que quieren poner colonias permanentes sea por cuenta propia o en colaboración con otros países con la intención de iniciar la explotación de esos nuevos territorios y para eso se necesita que la gente viva en ellos si usted pudiera viajar al pasado a la época en la que Cristóbal Colón estaba buscando a los reyes católicos para pedirle apoyo y pudiera caminar por las calles de las grandes capitales europeas escucharía las preocupaciones de la gente las circunstancias del día a día y por mucho que afinara usted el oído no podría encontrar un solo indicio realmente creíble de que estaba por iniciarse un cambio profundo en la historia de la humanidad un cambio producido por el descubrimiento de un nuevo continente para Europa de hecho fue un doble descubrimiento de continentes Europa encontró América y América encontró Europa claro que el encuentro en aquella época no fue exactamente agradable pero es que la época no era exactamente agradable en aquella época incluso todavía en fechas más recientes el encuentro de dos culturas siempre resultó desastroso cuando menos para una de ellas a lo que voy es a que lo que sucedía en ese momento en la sociedad mundial en el día a día no permitía anticipar lo que estaba por ocurrir un evento extraordinario grandioso y que tuvo consecuencias enormes buenas y malas para todo mundo nadie se pudo sustraer a las consecuencias del descubrimiento de América en la actualidad está pasando más o menos lo mismo obviamente en otras circunstancias afortunadamente en otras circunstancias en el día a día de toda la gente que usted conoce le aseguro que prácticamente nadie está consciente de esta carrera que está por arrancar en estos días hacia el planeta Marte y que forma parte de una carrera más grande y más estructurada entre muchas naciones por establecer las primeras colonias permanentes fuera de la tierra esto es algo tan inusitado que y tan extraordinario tan enorme que el único antecedente que va usted a encontrar está en las novelas de ciencia ficción lo invito a buscar las novelas cortas de Arthur C. Clarke el autor de 2001 Odisea del Espacio o las novelas de Isaac Asimov o las novelas de los grandes escritores de la ciencia ficción del siglo XX solamente estas personas pudieron vislumbrar lo que está comenzando a pasar ahora en las próximas décadas si todo sigue por ese camino comenzaremos a encontrar presencia humana permanente en distintos rincones del sistema solar esta presencia permanente será el primer paso para algo todavía más grande una vez que logremos establecer las primeras colonias permanentes autosustentables en algún rincón del sistema solar será cuestión de tiempo mucho o poco no hay forma de saberlo para que todos los puntos colonizables del sistema solar cuenten con presencia humana por ejemplo mercurio mercurio sería sorprendentemente fácil de colonizar como mercurio siempre le da la misma cara al sol si usted se coloca en la cara de mercurio que nunca vea si el sol no tendría que lidiar con la monstruosa estrella que tiene enfrente y mercurio tiene una cantidad de metales sobre todo metales preciosos realmente espectaculares metales valiosos realmente espectacular venus se le puede cambiar la atmósfera es solamente cuestión de esperar algunos algunas décadas para poderle cambiar la atmósfera y se convertiría en un planeta muy parecido a la tierra la luna y marte ya sabemos qué hacer para colonizarlos tarde o temprano todos los rincones prácticos del sistema solar contarían con presencia humana y obviamente el proceso no se va a detener allí el siguiente brinco sería el último posible ya no habría otro más una vez que logremos llenar el sistema solar lo que sigue son las estrellas de lejos esta perspectiva es tan grandiosa que realmente sacude el alma pues el problema es que la estamos viendo desde adentro en el día a día vivimos en la somos miembros de las generaciones humanas que van a ser protagonistas de ese evento solo que al igual que lo sucedido en la Europa del renacimiento las preocupaciones de todos los días no nos permiten ver lo que está sucediendo a gran escala con la sociedad humana estamos a punto de salir por primera vez de manera definitiva del nido del punto en donde nació la vida este proceso va a ser grandioso y va a ser inquietante porque vamos a arrastrar con nosotros no solamente nuestros mejores talentos y nuestros sueños más grandes sino también algunos de nuestros defectos más graves existe la posibilidad de conflicto por los territorios explotables del sistema solar eso también tendremos que discutirlo pronto porque hay un tratado internacional que se supone prohíbe la explotación del espacio pero ese tratado se va a convertir en letra muerta dentro de poco existe la posibilidad incluso de guerras aquí en la tierra por disputas de territorios en la luna existe la posibilidad de problemas independentistas en las colonias con el paso de los años es decir este proceso va a ser largo complejo y agridulce como ha sido la historia de la humanidad pero si usted tiene la paciencia de alejarse un poco y de verlo a la distancia con el intelecto se dará cuenta que estamos viviendo en una época especialmente privilegiada una época única la del nacimiento cósmico de nuestra especie gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias